¡Suscríbete al canal! ...y un cambio en la relación económica. América Latina se prepara para el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Aunque Trump prometió un cambio en la política exterior de Washington, todo parece indicar que figuras tradicionales del Partido Republicano llenarán su gabinete. La OTAN bajo fuego durante la campaña presidencial Trump puso a la Alianza Noratlántica en alerta sobre el posible retiro del apoyo de Washington. Ahora cuando está a la vista un posible mejoramiento de la relación con Rusia, surge la pregunta si el gobierno de Trump podría revertir la expansión de la OTAN. Desde América Latina han visto con curiosidad los resultados electorales en Estados Unidos. Los medios internacionales daban por ganador a Hillary Clinton que hubiese continuado las políticas de Obama. Trump ha tenido fuertes palabras sobre latinos, aunque no ha definido una política hacia la región. ¿Cómo podría cambiar las vidas de los latinoamericanos con Trump en la Casa Blanca? Trump dijo mucho durante su campaña electoral, incluyendo a muchas mentiras y medio verdades, aunque algunas de sus promesas más fuertes alcanzaran el apoyo masivo de sus seguidores y se dirigieran a América Latina. La construcción de un bello y emenso muro en la frontera con México, la posible salida del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, conocido como NAFTA, y la deportación de millones de latinos de Estados Unidos. También prometió la marcha atrás de las relaciones con Cuba, diciendo que no estaba a favor del acuerdo que hizo Obama con el gobierno cubano y mantendría el bloqueo económico contra la isla. Hasta dijo que cerraría la embajada de Estados Unidos recientemente reabierta en La Habana después de medio siglo. Trump es un empresario, y hasta sus propias empresas violaron el bloqueo visitando a la isla en los años 90 para hacer negocios. Entonces, ¿el Trump empresario o el Trump político tomará la decisión sobre Cuba? Aún es temprano para saberlo, mientras Trump va escogiendo su nuevo gabinete y equipo de asesores. Hasta ahora todo indica que llevará consigo figuras tradicionales de la extrema derecha republicana, arquitectos de las guerras sucias en América Latina y el Medio Oriente. Y el muro, ya Trump ha dicho que podría ser simplemente una reja, ya no tan bella ni tan inmensa. Pero sí ha declarado en sus primeros días como jefe de Estado su plan es detener y deportar a cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados. Eso sí, podría tener un impacto significativo para América Latina. Les invito a ver más en el siguiente reportaje. El eco de la nueva voz que gobernará Estados Unidos resuena ya en la región vecina. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha generado preocupación en la sociedad latinoamericana. El resultado que tenemos no es muy bueno para México, de acuerdo a los comentarios que ha hecho este señor. Esperemos que las cosas no se den como él quiere, ¿no? Trump es un hombre que le va a apuntar más a Putin y a otros países que a nosotros. El nuevo presidente ha puesto a México en el centro de la diana de sus ataques. Una de sus promesas más polémicas es la construcción de un muro en la frontera estadounidense con México, separando ambos países. Además, Trump prometió deportar a los indocumentados que, según el magnate, son responsables de una buena parte de los males sufridos por los estadounidenses. Pero a pesar del anuncio de políticas tan duras, el gobierno mexicano conserva el optimismo. A partir de este proceso democrático se abre un nuevo capítulo en la relación de México y Estados Unidos que implicará un cambio, un reto, pero también hay que decirlo, una gran oportunidad. Otro punto clave en la agenda latinoamericana de los últimos años de Estados Unidos es Cuba. El restablecimiento de las relaciones con la isla caribeña fue una de las prioridades para la administración de Obama y terminó convirtiéndose también en uno de sus logros. Pero Donald Trump tiene otra visión del asunto y cuestiona los esfuerzos hechos por el mandatario saliente. Todas las concesiones que ha otorgado Obama al régimen de Castro se realizaron mediante una orden ejecutiva, lo que significa que el nuevo presidente puede revertirlas. Y eso es lo que vamos a hacer a menos que el régimen de Castro cumpla con nuestras demandas. En las relaciones económicas, Trump plantea revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA por sus siglas en inglés. Y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, por considerar que tienen un impacto negativo en la economía estadounidense. A pesar de que las promesas del nuevo presidente están sembrando el pánico entre la sociedad latinoamericana, algunos expertos creen que la llegada de Trump no resultará finalmente tan negativa para la región. Me parece que una presidencia como la de Donald Trump va a generar en la región un reverdecimiento, un crecimiento del sentimiento de rechazo al gobierno de Estados Unidos. Y eso genera condiciones de posibilidad para retomar los procesos de integración latinoamericanas que en los últimos años están atravesando un relativo estancamiento. Es decir, si Estados Unidos se mete menos en la región, esto puede ser una buena noticia para el continente latinoamericano. El presidente electo se instalará en el despacho Oval el próximo 20 de enero. Hasta ese momento se mantendrá la incógnita sobre si las relaciones entre los Estados Unidos de Trump y América Latina serán de buena vecindad o si el sur y el norte se volverán a dar la espalda. Analizamos más ahora sobre lo que puede significar un gobierno de Donald Trump para América Latina y conversamos con Néstor García Iturbe, quien ha sido diplomático de larga experiencia, también coronel de los servicios de inteligencia cubanos. Está con nosotros desde La Habana, Cuba. Gracias, Néstor, por estar aquí detrás de la noticia. Bueno, Eva, un saludo para ti, para tu audiencia y para RT en español. Primero, Cuba. Trump dijo durante su campaña que no le gustaba el acuerdo que Obama realizó con Cuba y lo cambiaría. Incluso asumió una actitud hostila hacia el gobierno cubano. Sin embargo, Trump es un empresario. Los empresarios en Estados Unidos están a favor del acuerdo con Cuba y también de levantar el bloqueo. ¿De qué manera crees que podría ser afectada la relación con Cuba alcanzada entre Obama y Castro? ¿Y está en peligro lo que se ha logrado hasta ahora? Bueno, yo considero que no está en peligro. Yo considero que las relaciones continuarán. Claro está, ahora viene un nuevo presidente. Y este nuevo presidente se interesará porque los intereses que él representa, pues estén asegurados en esta nueva relación con Cuba. Y como usted bien dice, él es un hombre de negocio y hay muchos negocios que están interesados en empezar a recibir utilidades de una relación con Cuba, una relación inclusive sin el bloqueo. Néstor, actualmente hay un giro hacia la derecha en América Latina con gobiernos ya revirtiendo muchos avances sociales y políticas progresistas de la última década. ¿La elección de Trump aceleraría este proceso y dará plataforma para las victorias electorales de la derecha en países como Ecuador y Bolivia? Yo creo que eso hay que analizarlo cada caso individual. Me parece que hay países como Bolivia donde Evo está muy fortalecido y que hay un gran apoyo independientemente de que los Estados Unidos han tratado de hacerle una oposición, de han pagado una oposición contra Evo, pero Evo está bien afincado en Bolivia. Ecuador tiene sus problemitas, yo creo que también pudiera ser algo que a lo mejor tiene sus problemas, pero donde yo más temor tengo es en Venezuela, más que en cualquier otro lugar, porque yo creo que en Venezuela ellos pueden aprovechar este cambio de gobierno, lo que yo le llamo el limbo de poder, para en ese momento donde un presidente está saliendo y no se hace cargo de nada, y otro presidente todavía no ha entrado y tampoco se siente responsable de nada, pues los halcones pudieran aprovechar ese momento para darle un golpe a Venezuela. Esa es la que yo más temor tengo en estos momentos. Néstor, un último comentario. El tema de la migración fue principal en las elecciones en Estados Unidos. Trump se enfocó en los latinos inmigrantes en Estados Unidos con un discurso bastante agresivo, prometiendo deportarlos y construir un muro de la frontera con México. ¿De qué manera debería reaccionar América Latina frente a un gobierno en Estados Unidos abiertamente hostil a sus ciudadanos y a su cultura? Bueno, yo creo que América Latina está a la expectativa. Ya el muro, Trump declaró que no va a ser exactamente un muro, que habrá lugares donde habrá un muro, en estos momentos los de Estados Unidos tienen 1.400 kilómetros de muro edificado, no lo tiene que hacer Trump, y hay 800 kilómetros de cerca. Y, por lo último que él dijo, parece que eso se va a quedar así. En cuanto a las deportaciones, él planteó que no son 11 millones lo que va a deportar, sino que son 3 millones, según su cuenta. Y que los que va a deportar son personas que están relacionadas con las drogas, el crimen, las ilegalidades, etc. Quiere decir que me parece que América Latina va a estar en una expectativa a ver qué es lo que hace Trump. Que no siempre será lo que dijo en la campaña, porque eso le pasa a todos los presidentes de los Estados Unidos. Dicen una cosa durante la campaña y después, cuando llegan a la Casa Blanca, empiezan a consultar con sus asesores, empiezan a ver las realidades de la vida, empiezan a cambiar toda una serie de aspectos que ellos prometieron, y aunque hagan algo, no hacen todo lo que siempre prometieron. Son días de mucha turbulencia, incertidumbre en Estados Unidos y también en la región. Gracias a Néstor García de Iturbe por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia RT, muchas gracias a Eva por darme esta oportunidad. La unión y la integración latinoamericana se han vuelto más frágil en los últimos años con el giro a la derecha en la región. Un gobierno de extrema derecha en la Casa Blanca podría contribuir a la destrucción total del avance soberano en su patio trasero. América Latina ha resistido al imperialismo estadounidense durante siglos y todo indica que esa resistencia será más importante ahora que nunca. Aumentan los nervios entre los más de dos decenas de miembros de la Organización del Tratado Noreatlántico, la OTAN. El nuevo presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, puso a la alianza militar en alerta durante su campaña presidencial, acondicionando el apoyo de Estados Unidos en la contribución financiera y militar de los otros miembros y cuestionando su misión y postura agresiva contra Rusia. La OTAN fue fortalecido como una alianza militar durante la Guerra Fría para confrontar a la Unión Soviética y reducir su influencia en el mundo. Cuando finalizó la Guerra Fría, la OTAN siguió con su misión de controlar a Europa y también de rodear a la Federación Rusa con bases y fuerzas militares. La alianza entre los estados más poderosos de Europa Occidental y Estados Unidos también se ha transformado en un bloque militar de agresión en el Medio Oriente y en África, particularmente en el caso de Libia, donde la OTAN bombardeó el país destruyendo su infraestructura y acabando con el gobierno de Gaddafi. Trump ha expresado su deseo de llevar una mejor relación con Rusia y con el presidente Vladimir Putin y ha puesto en duda la importancia de la OTAN para su gobierno. No obstante, el partido republicano que ahora controla las dos cámaras del Congreso y seguro estará presente en una gran parte del gobierno de Trump, sigue apoyando la OTAN y su misión contra la influencia rusa. Las palabras de Trump sobre la OTAN fueron simples promesas de campaña. Vean más a continuación. ¿Se ha roto la confianza en la Alianza Atlántica? La OTAN recibe con cierto temor y preocupación la llegada a la presidencia de Donald Trump. Las críticas declaraciones del nuevo líder estadounidense sobre la organización llevaron incluso a hablar de una posible desintegración del bloque. Durante su campaña electoral, Trump consideró a la OTAN una institución obsoleta e insistió en un reparto más equitativo de la carga económica entre sus miembros. Exigiré que todos los miembros de la OTAN paguen sus cuentas, algo que ahora no están haciendo. Ellos lo entienden, saben que tienen que hacerlo. Pueden permitírselo, pero no respetan nuestro liderazgo, no respetan a nuestro país. Además, pediré respetuosamente a algunos países como Alemania, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudí, que paguen más por la tremenda seguridad que les estamos suministrando. Y es que actualmente Estados Unidos cubre casi el 70% de los gastos de la OTAN. Aunque los miembros aliados sí contribuyen a varios compromisos, como los despliegues en el exterior, en su mayoría no cumplen con el acuerdo de destinar un 2% de su PIB al gasto militar. En este contexto, Trump ha afirmado que no se sentirá obligado a defender a otros países del bloque en caso de que sufran un ataque exterior. De este modo, cuestionó el principio de defensa colectiva, la piedra angular sobre la que se funda la alianza. Ante esto, el secretario general de la OTAN recordó que Washington es el primer interesado en que el bloque funcione. Nos estamos enfrentando a nuevos desafíos para la seguridad. Las guerras híbridas, los ciberataques, las amenazas terroristas. El liderazgo de Estados Unidos es tan importante como siempre. Durante casi 70 años, nuestra alianza ha reunido a los amigos más cercanos de Estados Unidos en tiempos de paz y de conflictos. Una OTAN fuerte es buena para Estados Unidos y buena para Europa. Las garantías de seguridad son compromisos del tratado y todos los miembros han alcanzado el compromiso solemne de defenderse mutuamente. Esto es algo absoluto e incondicional. A partir de enero, Trump será el máximo responsable de las fuerzas armadas estadounidenses. Pero varios expertos creen que entonces se verá obligado a suavizar su retórica, ya que no le será fácil enfrentarse a todo el sistema político en defensa de sus propios intereses y de sus promesas electorales en esta materia. Ahora que Trump ganó las elecciones, él tiene que moderarse, tiene que... Necesita el apoyo de los republicanos. En las filas de los republicanos hay los OTAN adictos más fuertes que uno se puede imaginar. O sea, muchísima gente que es gente de la OTAN al 100%. A mí más bien me preocupa que va a negociar el apoyo de los republicanos y de los republicanos agresivos de manera militar y que va a hacer una política no mucho menos agresiva tal vez que la de Clinton. De hecho, el presidente saliente, Barack Obama, se ha apresurado a asegurar a los líderes europeos que su sucesor seguirá comprometido con la OTAN y no debilitará la alianza. Durante mi encuentro con el presidente electo, él mostró un gran interés en mantener nuestras relaciones estratégicas básicas. Y por eso uno de los mensajes que pienso transmitir es el de su compromiso con la OTAN y con la alianza transatlántica. No habrá un debilitamiento de la determinación en lo referente al compromiso de Estados Unidos con el mantenimiento de una relación fuerte y robusta con la OTAN. La sorprendente victoria de Donald Trump se produjo bajo su promesa de volver a hacer de Estados Unidos un gran país. Queda por ver si los lazos transatlánticos seguirán siendo clave para esta nación a la hora de reconstruir esa grandeza. Conversamos más sobre el futuro de la OTAN y hablamos con Miguel Candelas, el ex-politólogo. Está con nosotros desde Madrid. Gracias, Miguel, por estar aquí detrás de la noticia. Hola, Eva. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Miguel, ¿la relevancia y el futuro de la OTAN están bajo peligro cuando Donald Trump asume la presidencia el próximo enero? Hombre, es una posibilidad, desde luego. Es decir, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que la política exterior de Estados Unidos ha basculado siempre en torno a dos extremos. El aislacionismo y el intervencionismo. El aislacionismo fue muy importante durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Lo que pasa es que cuando Estados Unidos emerge como hiperpotencia mundial al final de la Segunda Guerra Mundial, el intervencionismo se impone como el paradigma hegemónico. Hasta nuestros días, si la OTAN, es de alguna forma el mejor ejemplo de esa estructura de dominación. Lo que hace Trump, de alguna manera, es recuperar esa tendencia aislacionista del XIX, pero adaptada a las circunstancias del momento, que ejemplifica un poco la pérdida de hegemonía mundial de Estados Unidos ante el ascenso de nuevas potencias. Entonces, Trump lo que propone esencialmente es que Estados Unidos, digamos, deje de asumir los costes del gasto militar de la OTAN y que el resto de países que forman parte de la estructura asuman parte de ese coste. Claro, si la OTAN ya, debido a que es una organización obsoleta, era bastante impopular en el seno de la sociedad desde esos países que forman parte de la OTAN, que encima, ahora, desde la Casa Blanca, se quiere imponer a esos países que contribuyan también al gasto militar, incluso se habla del 2% del PIB, pues puede erosionar aún más, digamos, la creibilidad en esta estructura, que, como digo, es heredera de la Guerra Fría y ahora mismo, pues, está en una situación un poco obsoleta. Miguel, ¿qué puede significar el creciente poder de movimientos y gobiernos nacionalistas en Estados Unidos y Europa Occidental para el futuro de la OTAN? Bueno, pues esa es la consecuencia, un poco, de la pérdida de credibilidad en la OTAN, como estructura de dominación hegemónica. Hay que recordar que la OTAN se crea en el año 1949 en un contexto de Guerra Fría para que sirva para contener al bloque antagonista, en este caso al bloque capitaneado por la Unión Soviética, que tenía también su otra estructura, que es el Pacto de Varsovia. Claro, una vez finalizada la Guerra Fría, en el año 91, cuando se disuelve la Unión Soviética, la OTAN deja de tener sentido. Lo que hace Estados Unidos, digamos, para seguir manteniendo esa estructura, es redefinir sus objetivos con la excusa de hablar de, bueno, ahora el enemigo ya no es el antagonista, sino que van a ser nuevos riesgos, nuevas amenazas, terrorismo, narcotráfico, en fin, redefine las estructuras, pero esto lo que lleva es que la OTAN se convierte en una organización todavía más agresiva, ¿no? Y los ejemplos más claros son la participación de la OTAN en el ataque a Yugoslavia o, más recientemente, en el ataque a Libia, ¿no? Entonces, esto erosiona, de alguna manera, la credibilidad de la OTAN y hace que la OTAN comience a ser vista, incluso entre las sociedades de los países que forman parte de ella, como una organización, pues, en ese sentido, molesta y contradictoria, y ya no solo en esos países, sino incluso ahora, como demuestra la victoria de Donald Trump, en el seno de la propia sociedad de Estados Unidos, que comienza a ver cómo la OTAN, a lo mejor, ni siquiera defiende sus intereses como pueblo, al margen de los intereses, pues, de Wall Street o de empresas privadas poderosas. Ahora, Miguel, Trump habló mucho sobre Rusia, el presidente Putin, la OTAN, pero nunca presentó una política exterior coherente. ¿Qué se puede esperar de Trump en el ámbito internacional? ¿Realmente podría desarrollar una política distinta a la tradicional política exterior de Estado de Washington? Yo creo que no, la verdad. En este aspecto soy bastante escéptico, porque, aunque, evidentemente, el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe, es el director de la política exterior, pero la política exterior en Estados Unidos se elabora de una manera más colegiada. Por ese sistema constitucional que existe en Estados Unidos, de check and balance, de frenos y equilibrios entre el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, para evitar justamente que algún poder tenga preponderancia y supremacía sobre los otros, la política exterior no escapa a este sistema de frenos y equilibrios y se encuentra muy repartida. El presidente, evidentemente, es el comandante en jefe, designa al secretario de Estado, el secretario de Defensa, tiene un gran papel, pero luego están las cámaras, que tienen que aprobar muchas de las decisiones en política exterior del presidente. Existe, además, un comité bipartisano formado tanto por gente del Partido Demócrata como por gente del Partido Republicano, que tiene, de alguna forma, que orquestar luego y que administrar esa política exterior. Y, bueno, las cámaras, aunque tengan mayoría republicana, pero hay que recordar que en Estados Unidos no hay disciplina de partido entre los congresistas, con lo cual los congresistas, en última instancia, están sujetos al mandato de sus electores, pero no tienen que acatar disciplina de partido. Con lo cual va a tener que haber mucha negociación, mucho consenso, y en ese sentido, ya digo, el poder inmenso que tiene el presidente luego queda bastante diluido por esta orquestación colegiada de la política exterior. O sea, que en este sentido, aunque evidentemente en un enfoque ideológico radicalmente distinto, pero a Trump le puede ocurrir lo que le pasó a Barack Obama, ¿no? Es decir, que haya un tremendo abismo entre lo que él quiere hacer y, finalmente, lo que él pueda hacer. Bueno, sin duda hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ser este gobierno de Donald Trump. Agradecemos mucho a Miguel Candelas por sus comentarios hoy en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Una mejor relación entre Estados Unidos y Rusia sería bienvenida para el mundo, la estabilidad y la paz global. Pero, a ver, nunca se escuchó a Trump hablar de un mundo multipolar ni de un cambio en el balance del poder global. Se escuchó sus promesas de hacer Estados Unidos grande de nuevo y de recuperar su liderazgo mundial. Eso parece más la postura de un imperialista arrogante y no de un hacedor de paz. Los latinos y América Latina figuraron mucho en la campaña electoral en Estados Unidos este año. El discurso hostil de Trump hacia los mexicanos e inmigrantes, sus promesas de construir un gran muro en la frontera con México, intenciones de alterar los tratados de libre comercio y también de marchar atrás en la relación con Cuba. Todo fue dicho y prometido y escuchado en la región. Pero Hillary Clinton también representaba más de lo mismo de políticas intervencionistas y agresivas de Washington y un trato de segundo de patio trasero. Ahora con Trump, hay curiosidades de América Latina de ver a los Estados Unidos en turbulencia con un presidente electo que no forma parte de la élite política y que ha hablado mucho de cambios en el sistema. No obstante, la abasión de apoyo a Trump es blanca, racista y anti-inmigrante y sin mucho cariño para América Latina. Además, ya figuran en la lista de Trump para su gabinete en varias figuras del ala más reaccionario del Partido Republicano, algunos arquitectos de las guerras sucias en la región. ¿Cómo puede cambiar su propia vida con la llegada de Trump? Preguntamos a ustedes. Sinceramente creo que no cambiará nada. Bueno, porque no lo considero como que sea un presidente apto para mandar un país como tal los Estados Unidos. Creo que este tipo de discursos, que además somos fans y siempre agarramos todo lo que viene a Estados Unidos, van a nutrir mucho a estos movimientos antiderechos humanos. Entonces eso es lo que a mí me tocaría personalmente. A lo mejor se me puede complicar muchísimo más si algún día quiero llegar a viajar a Estados Unidos. Yo estudié muchos años inglés y era algo que me hubiese gustado, ir a Miami o a Nueva York o algo similar. La visión que yo tengo de si él como presidente cumple con todo lo que ha dicho y todas las barbaridades que ha dicho, lo vamos a sentir más. Es una sorpresa y es algo negativo para la política cubana, por lo menos para aquello que está esperando el pueblo cubano, porque él había planteado una serie de cosas que en realidad estaban en detrimento, con lo que nosotros hayamos avanzado en las relaciones norteamericanas con Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, a través de su historia republicana, que ya lleva casi doscientos y pico de años, con la misma constitución nacional que nunca han cambiado, no preside nada, no preside el ente. Él es simplemente como un gerente que está en la Casa Blanca o un jefe de operaciones. En realidad, a mí directamente no, pero sí al país, pues como a todo el mundo en general. Es lógico, es un cambio de una de las altas potencias del mundo y tiene que repercutar y tiene que afectar o beneficiar a cualquier país del mundo. América Latina ha luchado mucho para avanzar hasta donde ha llegado en el siglo XXI. Ojalá pueda seguir consolidando su soberanía y el desarrollo progresista a nivel regional, a pesar de lo que sucede al norte de sus fronteras. La semana pasada nos preguntamos cómo reacciona en frente a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias a todos por sus diversos comentarios. En Twitter, arroba Ludwitt comenta, Si fuera Venezuela, el gobierno de Estados Unidos hubiese expresado su preocupación e instado al presidente electo de escuchar la voz del pueblo, haciendo referencia, por supuesto, a las protestas en las calles estadounidenses contra la elección de Donald Trump. Y Mario José Mejía López nos escribe en nuestra página web, Si las protestas siguen, Trump podría ser declarado incapacitado para gobernar Estados Unidos. Esto empeoraría las cosas. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes. ¿Qué futuro ven para Rusia y Estados Unidos? Quiero saber de ustedes y sus opiniones. Por favor, mándame sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, arroba Eva Gollinger, o también a través de nuestra página web en actualidad.rt.com. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.